Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola hermanos, muy buenos días. Mi nombre es Horacio Lucía, vivo en Argentina, en la zona sur de Buenos Aires, en Berazategui, junto con mi señora Lorena. Estamos sirviendo al Señor en nuestra iglesia, por la gracia de Dios. Formamos parte del Consejo Pastoral de la iglesia y es para nosotros un privilegio poder participar y poder intentar ser de bendición en esta meditación que en esta mañana vamos a tener. Para esto tenemos que ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 14, en donde dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Dice el verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, temando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Una historia muy particular que quiera Dios podamos aprovechar en este día que quizás estamos comenzando, sabiendo que en el recorrido de nuestra vida también nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. Y necesitamos de la gracia de Dios y su guía para saber cómo relacionarnos y cómo sacar el mejor provecho de cada encuentro que podamos tener. El primer encuentro, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo lo tiene con esta mujer llamada Lidia. Esta mujer llamada Lidia podríamos mencionar como una característica el hecho de que era una mujer entendida. Porque dice la Biblia, dice la palabra, que ella adoraba a Dios, ella estaba oyendo, ella estaba en una búsqueda en su vida y tenía que ver con este concepto de poder buscar a Dios. Quizás en este día que estás comenzando, quiera Dios que tengas este tipo de encuentro con personas que tal vez están en una búsqueda sincera de Dios, donde Dios puede abrir su mente y su corazón a ese mensaje glorioso que tanto vos como yo tenemos para poder compartirles. Ese mensaje que ha cambiado la vida y que no solamente cambió la vida de esta mujer y la de su familia, sino que seguramente es un mensaje poderoso que va a seguir cambiando vidas. Ahora en segundo lugar tenemos un segundo encuentro. Dice la palabra que mientras ellos se dirigían a la oración, le salió el encuentro a una muchacha. Lidia habíamos dicho que fue un encuentro con una mujer entendida. Esta muchacha nos habla acerca de una mujer que estaba esclavizada. Dice la palabra que tenía un espíritu de adivinación. Ahora estudiando el contexto y el contenido del pasaje, lo que ella hacía era bajo una posesión demoníaca que ella estaba teniendo. Y después de declarar cosas que eran ciertas, después de varios días el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que no soportándolo más, le dio una orden al espíritu que habitaba en su ser. Y ese espíritu fue expulsado de la vida de esa muchacha, que estaba esclavizada, dominada por ese espíritu inmundo. Quizás en este día tengas encuentros con personas que se encuentran en la misma condición. Quizás no esclavizadas por una posesión demoníaca, pero sí por algún tipo de hábito, mal hábito, cosas que a Dios no le agradan. Y vos y yo tenemos la llave en el nombre del Señor de poder darle la libertad que tanto están anhelando tener. Por eso vimos un encuentro con una mujer entendida, un segundo encuentro con una mujer esclavizada, pero un tercer encuentro dice el verso 19 que los amos vieron que se les fumaba la esperanza de sus ganancias y ellos representan a las personas endurecidas. No quisieron saber nada con el mensaje ni con lo que había sucedido con su muchacha que tantos porcentajes de ganancia le daban, sino que se endurecieron, se enfurecieron y desataron toda una situación puntual que terminó con Pablo y Silas en la cárcel. Tristemente quizás hoy tengas que tener un encuentro con personas endurecidas que en el fondo necesitan el mismo mensaje liberador que todas las personas que en este mundo y en esta tierra necesitan entender y comprender. Y quizás las reacciones que estas personas no sean buenas, pero sí muchas veces tenemos que entender y descansar que necesitamos de la guía de Dios para saber cómo conducirnos con ellos. Por eso deseo de todo corazón que estos comentarios sencillos de la palabra te puedan ayudar, te puedan servir y puedan prepararte para que en este día que estás comenzando puedas realmente tener encuentros positivos que te permitan ser de bendición para los que te rodean. Te mando un abrazo grande, deseo de corazón que puedas profundizar en el contenido del pasaje para que puedas vivir la vida de la forma y la manera que Dios quiere que lo hagas. Muchas gracias. Dios te bendiga.